El alcalde de Alcañiz tenía especial interés que visitara el estado de estas obras para ver efectivamente, enseñarme todo lo que se ha hecho y para mostrarme también, lógicamente, su preocupación y su interés, porque faltan por realizar también algunas obras, sobre todo equipamiento y ver un poco, estudiar de cara al futuro cómo pueden llegar a buen puerto todo lo que falta por hacer. Como veis, los avances más importantes que se han hecho ha sido todo el tema de instalación eléctrica y prácticamente ha sido el 50% de la inversión realizada. Luego se han creado unas nuevas salas, una se utilizará como almacén y otra como gimnasio, que es lo que tenemos pendiente, que es el consejero de ver si se puede realizar algún equipamiento, en este caso sería ese gimnasio y luego, por otro lado, también ha habido cambio de puertas, que estaban también bastante rotas y, como también podéis ver, los accesos a la grada superior y la barandilla. Esas han sido las inversiones más importantes. Pues yo creo que entre el gimnasio y el material que faltan en vestuarios, pues con 5 o 6 mil euros se podría hacer. Tampoco se trata de, porque todos pisamos con los pies en el suelo en cuanto al ahorro y a la economía, tampoco se trata de preparar un gimnasio que sea una maravilla. Preparar unos cuantos aparatos para que los jóvenes de aquí del pueblo, que anoche mismo me lo estaban demandando, oye, a ver, ya tenemos ganas de... Pues sería lo ideal, ahora que tenemos, aprovechando que tenemos vestuarios con duchas, agua caliente y eso, sería lo ideal. Lo demás, pues algún retoque de mano de pintura y tal, y esto está acabado. Con una sala de espera y sonorizada en la consulta del médico y del ATS, y entonces podemos... Ahora está en condiciones, faltaría poner mobiliario nuevo, pero bueno, es lo que queda pendiente ahora mismo, porque está completamente climatizado, con dos baños, adaptado para mínimos válidos, ahora está decente. O sea, este mobiliario es el que ya estaba antes. Sí, este mobiliario es el que había antes y bueno, digamos ahora es lo que se nota al entrar, pues que con lo nuevo y moderno que está todo, pues falta mobiliario nuevo. Una actividad importante que se concentra toda en este último trimestre, y esa es una de las cosas que le vamos a pedir al consejero, que de cara al próximo año, si tenemos que firmar algún convenio, que por lo menos sea en el primer trimestre del año, para después poder aprobar el presupuesto comarcal, pues cuanto antes mejor, que no lo dejemos hasta el final. Y por otro lado también, una de las cuestiones que le queremos plantear al consejero es la duda que tenemos con las escuelas infantiles, que eso nos tendrá que aclarar él para el próximo año, y a su vez también el tema de los pagos, los pagos, las transferencias que nos hace el Gobierno de Aragón a las comarcas, que bueno, pues vamos a pedirle también que se adelante, que se anticipe esas cantidades al principio del trimestre, que se paga, porque si no nos crean unas dificultades en algunos casos de liquidez importantes.